Para producciones, Chicoca, solo Chicoca, solo Chicoca, con Wilma Contreras Los Ruidos de Lambo Con los Chicocos no pasa nada Mueve chiquito, mueve, mueve chiquito, mueve Brayancito, Emil y su riquito Tecno Los Ruidos de Lambo Soltando, soltando, soltando Ese pasito, mamita Los Ruidos de Lambo Oye Carmen, muévete, mamita ¡Echiceras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteritas! ¡Arriba! ¡Puede, mamita! ¡Ey! ¡Para las hechiceras! ¡Para las hechiceras del amor! ¡Ajá! ¡El club de Marcos de los Juntos! ¡En Vigo! ¡Para ti! ¡Etra vez la soledad He llegado a mi vida Si el amor es así Ya no quiero más Ya era mi vida Ya era mi ilusión Y todo, todo se acabó Ya no quiero más vivir Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella te estoy tomando Por ella, por ella Por ella sufriendo estoy Por ella, por ella, por ella te estoy tomando Por ella, por ella sufriendo estoy ¡Puérate! 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 ¡La puertita, 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 puertita! Este pasito de los putos dice ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Oye, la hernia y la mujer! ¡Arriba! ¡Los, los! ¡Arriba! ¡Los, los! ¡Arriba! ¡Arriba la manito! ¡Eso! ¡No le da a los machos con los puntos! ¡Los machos con los puntos! ¡Salud, hermano! ¡Sírvete lleno! ¡No te olvides! ¡Sírvete lleno! Otra vez la soledad ha llegado a mi vida Su amor es así, ya no quiero enamorar Ya era mi vida, ya era mi ilusión Todo, todo se acabó, ya no quiero más vivir ¡Salud, Martín! Por ella, por ella, por ella Por ella que estoy tomando Por ella, por ella, por ella Por ella sufriendo estoy Por ella, por ella Por ella que estoy tomando Por ella, por ella Por ella sufriendo estoy Por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella sufriendo estoy Por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella sufriendo estoy ¡Soltando! 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 ¡Cómo se llama el grupo! ¡El grupo se llama! ¡Los Puntos! ¡La gente del Puntos! ¡Dónde está Puntos! ¡Date la mano!